Música Hola mundo tutos Bueno en esta oportunidad vamos a hablar de Que es y como instalar Exposet, le voy a dar un pequeño Resumen de que es lo que Trata o que es lo que hace esta aplicación Bueno Si eres un usuario de Android Posiblemente te gusta experimentar Y expandir las posibilidades de tu Terminal, entonces Exposet Te va a encantar Ya que es Algo como un plus que le da Tu dispositivo, fuera de las Personalizaciones que vienen por defecto De tu equipo, Exposet te da Más funciones Más cositas Que posiblemente te gusten a ti Bueno, esto Posiblemente solamente lo has visto en un RON como seamógeno O en Paranoi Que son RONes Que se crean Y bueno, entonces Vamos a esto A este detalle Nosotros muchas veces Hemos querido desear Probar esas funciones De estas Dos empresas que te he mencionado Pero muchas veces No nos atrevemos A cambiar el RON O no hay un RON Para nuestro equipo Bien, entonces Lo que hace Exposet Es un APK Que es una base Que hace de que tu instales Módulos con Distintas funciones Que puedes probar Para que tu descubras Más funcionalidades Que pueda hacer tu Android Eso es lo que hace En conclusión Exposet Te muestra todas Unas funciones Muy buenas Para que puedas Este Modificar Al máximo Tu equipo Bien Luego de eso Una La más conocida De un módulo Ya hablando de Módulos Es Gravity Box Es una Es una aplicación Es un módulo Que va dentro de Exposet Bien Este video Simplemente vamos a enseñar A como Instalar Exposet Correctamente En un equipo Y bueno Y de donde descargarlo Muchos Este No saben de donde descargarlo Bien Yo les invito a usar Actoide Yo en la descripción Del video Si no tienen esta aplicación Les voy a dejar el link Esta aplicación Te permite descargar Cualquier aplicación Que no está En Play Store O si está Y con ese paga Te la da gratuita Así que Por eso Siempre lo uso Entonces tu vas a buscar Aquí Exposet Como vas a ver Que lo estoy haciendo ahora Bien Una vez que lo busques Vas a poner Lo que está haciendo ahora Installer Aquí está Como puedes ver Esa es la última versión Que hay Y vamos a proceder A instalarlo Algo que me se está olvidando De decirles Es que esta Exposet Funciona para Equipos Rook O sea que son Super usuarios Correcto Solamente para Estos equipos Y es casi Compatible con cualquier Versión De cualquier Android A partir de la Versión 4.1 1.2 Que recuerde bien Así que Si ustedes Están viendo Este video Y quieren saber Para que equipos Van Posiblemente Ahorita les diga Que funciona bien En el S3 Funciona bien En el Moto G Funciona bien En un Sony Xperia L o M Hazme tu consulta Aquí abajito En la descripción De el video Para ver Si posiblemente Para tu equipo Si funcione Entonces Bueno Esos serían Los detalles Que te estoy mencionando Ya que se está Moviendo Para eso Y bien Una vez instalado Esta es la plataforma De Xpose Es muy Este Muy clásica Y muy sencilla A la vez Bien Entonces Vamos a proceder A como hacer La instalación Ya viste De donde lo descargue Es muy fácil De donde lo descargo Y acá ya está Descargada la APK Pero no está instalada Donde ves Que dice Framework Esto hace una modificación A tu Framework Es algo interno Que llevas dentro Por el sistema Por eso es necesario Ser ROOP Seleccionamos ahí Como estás viendo Y acá te indica La advertencia Que cualquier aplicación ROOP Te la brinda Y bueno En ese caso Como tengo el Moto G Esto si es compatible Con el Moto G Así que ponemos a aceptar Bien Como puedes ver Aquí en la versión No hay ningún activo Incluidos Esos detalles adicionales Y bueno Acá Como ves Dice Framework Y dice Instalar O actualizar Le vamos a dar La primera opción Te va a salir El permiso Superusuario Como puedes ver acá Posiblemente A ti te aparezca Uno verde O uno De un escudo Pones permitir Y acá te va a indicar De que Deseas reiniciar Ahora Entonces Ahora vamos a reiniciar El equipo Se ha hecho una copia De tu framework Así que no te preocupes Está guardada en tu SD Como puedes ver acá En este enlace Entonces Yo voy a poner Un pausa El video Le vas a aceptar Y se apaga De aquí Y se vuelve a encender Como les vuelvo A recalcar En la descripción del video Les voy a dejar Los equipos Que son compatibles Con Exposex Para que no cometan El error de instalarlo Cuando no es compatible Y así me logra Su celular De acuerdo Entonces Vamos a poner Pausa el video Bien amigos Luego de que Tu equipo Se apagó Y se vuelve a encender Vamos a ir A donde Al menú De las aplicaciones Y aquí está Este Exposex Framework Como vas a ver Aquí está Exposex Installer Y bueno Si ves ahora Ya no me sale Algo amarillo Por acá Como antes Como ves Entonces Ya está instalado Bien Una vez que Es instalado Esto Simplemente Lo hice Para saber Cómo instalarlo Correctamente Como puedes ver Acá dice 58 54 O sea Está instalado Bien Y bueno Una vez que Tu ya Hayas instalado Bien Exposex Ahora El siguiente Video va a tratar De cómo instalar Módulos En Exposex Así que Espérate el siguiente Video Si te gustó Dale like Al video Y bueno Compártelo Y hasta la otra Oportunidad Gracias por ver El video Suscríbete al canal De Mundo Tutos Hasta luego